sufriendo o gozando, dios mío, Winnie Pooh como lo quieran ver el videojuego de Winnie Pooh si, Winnie Pooh muy tranquilo, caos, eh Ericklonic Arts Ericklonic Arts ¡Suscríbete al canal! ¿Couldn't we have school right here, Blue? ¡Splendid idea! I'm glad I thought of it. ¿A poco tu papá Humberto Vélez era? Welcome to Kindergarten in the Hundred Acre Wood. La voz de Winnie. Tigger's Treasure Hunt. El Drogadicto de Tigre. Rabbit Shape Sortings. El Maniguano de Rabbit. Owl's Word Shop. El Mamón del Búho. Y el Insoportable Errito, ¿no? O Cangurito este. Insoportable ese canguro. Vamos a ver. ¡Suscríbete al balón de Tarrou! Para el balón de Tarrou. Winnie Poo Pre-School. Vamos a ver. Me acuerdo que en televisión peruana pasaba en el canal 4 en la mañana. Winnie Poo. Era chido. Sí me acuerdo. Tengo memoria de cuando era niño, huevón. Las pequeñas memorias. Viendo Winnie Poo en mi sofá tranquilo, sin que nadie me molesta. Tiene 6 años, 7 años. High Corporation. Hasta me acuerdo del show de niños del Ricky Toss, imagínense. La gente de Perú. Este huevo tiene su show de niños. Aquí nuestra historia comienza. Deep en el corazón de un lugar más maravilloso llamado el 100 Acre Wood. Y en esta lucha, hay un bebé. Named Winnie the Pooh. O Pooh, por lo menos. Que sería yo. Y estoy muy contento de que te viste por una visita. Oh, my tumble es un poco rumbly esta mañana. Ahora, Pooh, aunque un bebé de muy poco cerebro, se comenzó a pensar que algo no era como debería ser. Sí, sé que estás hungry. Estás en general. Tal vez hay algo más. Mi insidio está tratando de decir algo de mi exterior. Pero nadie de nosotros sabemos lo que es. Pensad, pensad, pensad. El Morpú pensó, el Morpú estaba seguro de que estaba olvidando algo importante. ¿Te recuerdas? No, tampoco me lo creo. Pensad, pensad. La última cosa que me olvidé de recordar fue... Eeyore's birthday. Así que eso debe ser. Hoy debe ser Eeyore's birthday. Ok, vamos a decirle a los otros. Y nos daremos a tu cumpleaños de su cumpleaños que nunca se olvidará. Y así Pooh empezó a decirle a sus amigos las muy grandes noticias. Así pasaba en Perú, pero en Canal 4. Caricaturas. Más gustaba ver Winnie Pooh. Veía a Winnie Pooh, los Thundercats y Capitán Futuro. No, entonces, ¿quién voy a decirle primero? Pigglet's house. Y ahora, creo que voy a visitar Pigglet's house. Pigglet's house. Soportable este. No, 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 no. Pigglet's house. Pigglet's house. Pigglet's house. Pigglet's house. Oh, I didn't know that Aeyore's birthday falls on today this year. Oh, dear. Whoever will make the banners and decorations? And do you suppose anyone has thought of the cake? Oh, I better get busy Pooh Bear. Do you think you and your friend might finish my pictures while I'm getting things ready? Podemos dar el muy bonito a Eeyore. Ahora, veamos si puedes colorar la foto para que sea como la pequeña foto clipada con el anillo. Para pegar el piso, dame un clic, y clic en un color que quieras usar. Ahora, Piglet ha estado muy difícil en cuatro fotos. Cuando los haces, los haces. Bueno, te has become bastante bueno en esto. Y bastante rápido, también. Vamos a hacer a Winnie Black. Winnie Pooh versión Disney ahora. Light blue. Yellow. Ay, Dios mío, acá es su piche sofá color watermelon. Bueno, hay un piche Winnie Disney. Orange. Yellow. Vamos a poner una sandía aquí, qué qué sé. O piche, una cerveza acá. Vamos a ver si hay un Netflix. Vamos a poner una sandía aquí, qué qué sé. O piche una cerveza acá. Siguiente juego. Wipeout. Vamos a poner. Puta, te van a afunar, concha de tu madre. Y yo, no. Yo tengo que chavar de esta manera, así que me vale verga. Psycosis. Psycosis. Wipeout. De nanco, mirá, de ser buena. John. París, París, sigue empujando Siguiente juego Siguiente juego Wipeout 3 Next Siguiente juego 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 Para que te salgan piedras de los riñones, ¿no? Autopilot, mira. No, 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 no. Ok, este es el juego de carreras del pájaro loco, hombre. Chale, pinche weepa, me he decepcionado. Eh. Hasta vi un sueño, porque es el puto juego de carreras, tiene buena música, pero, ah. Nada como los juegos de lucha libre, ¿no? Que me están matando de risa, bueno. Bueno, este es de tu mami, vamos a ver. Debe estar buena. Vamos a ver. la pesca no funciona el juego del pájaro loco no jala siguiente la copa noventa y ocho no o no 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 copyright no me voy a arriesgar el copyright no jaja ya me harté de estar editando y cortando videos no 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 y no 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 voy a probarlo a la mierda ok no 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 wey no wey es un dolor de huevos ven no siguiente ah mierda prefiero el copyright que esta basura villano copyright villano copyright danhananana nananana nananana golf señoras y señores esto lo tengo que mostrar no puedo mostrar a Chris Benoit me sale parcialmente bloqueado el video de lucha libre hace rato justo en esa parte me piden que lo borre no puedo poner la parte de Chris Benoit no puedo poner esa parte de la parte de Chris Benoit que sale en el minuto 10, segundo 35 hasta el minuto 11, segundo 16 mira hasta creo que acá es una broma baneado Chris Benoit baneado Chris Benoit baneado Chris Benoit y si te baneado Chris Benoit lo siento Chris Benoit y justo lo dije y justo lo dije censura en vivo Chris Benoit ay dios mio se está arreglando tranquilos juguemos golf ay quien quiere ver esta mierda nadie lo va a querer ver vamos a siguiente wey hombre wey esta mejor de chisme Chris Benoit creo wey esta porquería de acá wey siguiente juego ay dios Chris Benoit Chris Benoit Chris Benoit 3Dio 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 dice 2001 de 3Dio Company on right reserve 3Dio ok la siguiente es una presentación de la Liga de Destrucción Mundial wey esto lo probé ya no? déjala la destrucción comenzar ah otra versión utiliza tu primer territorio cuidadosamente tú serás un miembro de esa ganga si puedas batarlas en su propio terreno ah 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 no quiero la roda oh no aquí el carro es una cagada no voy a perder el tiempo siguiente siguiente juego word oh este es bueno wey este si lo jugué word skates party chases este es bueno wey espero que funcione por favor se viene el live action de Yu Yu Hakusho kurama 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 due to the graphic nature of this game player discretion is advised suspect has hit the spike strip it's coming to a stop suspect is not stopping repeat suspect is on the move word skates word skates police chases ass nooo police officers face danger at every turn training preparation ok rookie step on it me olvidé que había training aquí ¿no? el carro va mejor que el GTA 4 imagínate jajaja jajaja ajajajaja hey oh hey careful ¡Lo hiciste! Buena conducción. Estás en tu camino. ¡Vamos! Las luces, las luces. ¡Suscríbete al canal! el juego siguiente juego gusanos 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 ¡Gusanos! ¡Gusanos! Pero es el primer juego de gusanos, ¿no? ¡Gusanos! Bueno, ¿por qué no me voy a jugar? Le doy... Ok, next. A ver... Play game... No, me deja... Liga... Down... Up... Aquí está... Ah, bueno, al siguiente juego, no mames. Ojalá bien esta cosa de aquí. Siguiente juego. ¡Gusanos! ¡Gusanos armagedón! Vamos a probar este. ¡Gusanos armad ótimo! No, 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 no. Que pedo como los marcan A ver A ver a probar este jueguito de los gusanos Que pendejo Siguiente, siguiente, siguiente Que baboso Ah, otro juego de gusanos Este es este, la fiesta Vamos a ver Siguiente, siguiente, siguiente A su madre Así que el juego de los gusanos Te chequea todo, ¿no? Mira, temor a ver Ah, mira Se lo puede poner en español ¿Son gusanos o bebés cabezones? Mira A ver Y me puedo mover, güey A ver Ay, qué pendejada Siguiente juego, me da su madre Wrecking Crew Dio mío, güey Juego de gusanos El wipeout fue lo que me bajaron El que me hizo cagar de risa Fue el Winnie Pooh negro Estaba muy bueno El que me hizo cagar de risa Winnie Pooh negro Dio mío, güey Ma. Doctor Nitro. Eh, Teleny Kravitz. Cane and Bale. Lady Pajaro. La cochina New York. Vamos a ver. La gran manzana, ¿no? Nueva York. 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 Juega GTA y ponle que estás jugando Barbie. Siguiente Estilo Chablín Siguiente Ok, música ya saben de estos señores No puedo poner porque tiene copyright Vamos a ver Putan Chablín del gueto Ah, su padre Metal man Gutan The time has come to claim our rightful position As lords over this weak and pathetic world You have become powerful warriors But not yet strong enough to Venguish our enemies That will be rectified Shortly There is another powerful discipline That of Wu-Tang The soul master of this ancient art Is Sin But now I have found my old friend once again Hiding like a scared rabbit in America I will force him to reveal the ways of Wu-Tang to me And merge our two disciplines into one Making us invincible The world that has rejected the old ways Will soon tremble At the feet of the man they once fought Try to get pięat You have egg on your face, my people ¿Te olvidas, Riza, que el primer Wu-Tang rule de un ataque de sorpresa no ser tomado por la sorpresa de uno mismo? Debes estudiar más duro, si quieres ser un Wu-Tang, maestro. Nunca seré capaz de te derrotar, simplemente no estoy bien suficiente. Ridiculoso. ¿Crees que el puerto se arraste en la noche? Tus frutas son muy fuertes, pero solo por constantemente alcanzar al sol, ¿verdad que te crees sobre el resto de la floresta? Sí, maestro. Se lo chingaron al maestro. Oh, parecía, que me he chingado. Pues no era muy vergas el maestro. Estoy tan contento de escucharlo. Estaba miedo de no tener la oportunidad de usar cualquier de mis nuevos juegos en ti. Estoy tan disfrutando de hacer cosas de la forma difícil. Pack your things, you're going on a little trip. Most uncooperative. Así me imagino lo del Ghetto, güey. Con cerveza en la mano. Ops. Se llevaron al teacher. ¡Sos de costumbre por el país! Hay una partida de costumbre por el maestro. ¡Vamos para allá! Vamos para allá. Corriar. 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 Siguiente juego Hay que acabar un juego de Play 1 Ya quiero probar otro juego Siguiente juego Actividad Dedicado a Owen Jane Hart Que se murió ya No sabía eso Pero bueno Lumberjack Royal Rumble Look there's the rock there Golders El papá de Ningua X-Pac Too sexy Trasher Billy Gunn Ahí está Mira Magenry Mira Blackman Dross Dross? A la mierda El quejadón de Edge El Doctor Muerte El Godfather Christian La bola roca Ah, ¿quién voy a meter acá? Debería ser Random Other Beast ¿Puedo meterla en el chingo? Ok A ver Royal Rumble Vamos a ver cómo va Oye, gracias El megafán Ok Ok Gracias por la Por la sup Ah, una nueva Al fin No te vayas ahí Jeje Vamos a ver The Rock is The most Electrifying man In sports entertainment You keep lining them up Bench And I'll keep knocking them down Locked up Stone Cold Slips Locked together That was Pathetically slow Look out Not only do you smell Like a piece of trash You are a piece of trash Tangled up Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Ni siquiera ponen una musiquita Güey Está de las vergas Oh 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 Este juegues Terrible Jaja Jajaja Jaja 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 Jajaja Jaja No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Una aventura de Pepi para Diego A trabajar el 60, ¿eh? Una aventura de Pepi Una aventura de Pepi Vamos a jugar, ¿no? Es el juego de los hermanos Para Diego ¡Gracias! ¡Me invito a entrar! ¡Hasta se derritió el hielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ese es el más grande, güey. Vamos a dejarlo hasta acá. ¡Oh, me la cae, penejo! ¡Oh!